Los gobiernos de Colombia y Perú firmaron 11 convenios en materia de seguridad, deportes, salud, telecomunicaciones, defensa, función pública, justicia, sedes diplomáticas compartidas, seguridad social y protección de pueblos indígenas, entre otros. Estos instrumentos de cooperación fueron firmados en el marco del cuarto gabinete binacional celebrado en Cartagena, el cual estuvo presidido por los jefes de Estado Juan Manuel Santos y Pedro Pablo Kuczynski. Perú es un país que pasó por épocas muy difíciles, como también Colombia, y estamos ahora en una época de paz que queremos mantener. Y miramos alrededor de nosotros el continente americano y vemos muchas luchas, muchas diferencias, mucho ataque a la democracia en países que son países muy cercanos y eso nos preocupa y creo que tenemos que trabajar todos juntos para que la paz y la democracia prevalezcan. El ministro Villegas, titular de Defensa, explicó que el nivel de cooperación entre Colombia y Perú se ha fortalecido entre la fuerza pública de los dos países. Prueba de ello es el cumplimiento de 29 de las 30 metas propuestas en el anterior gabinete binacional que se realizó en Arequipa, Perú, en 2017. El trabajo que hemos venido haciendo con el Perú ha sido muy intenso y muy provechoso. Me dicen que más del 75% de los compromisos que se asumieron en el gabinete pasado fueron cumplidos y los demás van en proceso de cumplirse. Eso me parece que es un porcentaje adecuado y estimulante y nuestra decisión, porque en eso nos parecemos, presidente Kuczynski, es trabajar sobre asuntos concretos, exigir resultados concretos para que sigamos avanzando en el fortalecimiento de nuestras relaciones. Otro de los acuerdos importantes fue el que firmaron el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú para el uso del espacio radioeléctrico para la operación de estaciones de servicio móvil en banda de 700 MHz en el área de la frontera. Igualmente, un acuerdo entre las cancillerías para permitir el uso de parte de las instalaciones e infraestructura de la Embajada de la República del Perú en Hungría para el funcionamiento de la misión diplomática y o consular colombiana. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.